Gracias a vosotros, señores tú, el reche de la paz ha llegado, no habrá más sufrimiento, que la fuerza se va a hacer claramente. Si te deberás decir, si te espero, que los ojos se creen como el equipo, que los ojos se creen y que los ojos se creen, es lleno de amor, en el que te deberás decir, el reche de los ojos se creen, el reche de los ojos se creen, nosotros nos necesitamos alegría, vivos con alegría y belleza, con los ojos cerramos, lleno de amor. Desde el nacimiento, la vida en Dios, desde el nacimiento, la vida en Dios, canten vos, arrojitos y llores tú, con la paz ha llegado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!